ok ahora vamos a hablar un poco sobre los señuelos duros vamos a empezar por superficie como por ejemplo aquí tenemos un popper estos tienden a flotar lo trabajamos a jalones y va echando agua por la parte de enfrente y esto le llama la lovina en la superficie y lo atacan de abajo hacia arriba también hay otros como los wopper ploppers que estos los vienes trabajando enrollando y va dando vuelta a la paleta y viene rompiendo la superficie esto llama mucho la atención de la lovina vamos a pasar a los square bills este tipo de señuelos son para trabajarlos entre profundidades de 0 a 6 pies una cualidad muy notoria es que su paleta es totalmente cuadrada va a depender la profundidad de lo que se honda dependiendo qué tan larga o qué tan corta esté la paleta también los diferentes tipos de cuerpo y los diferentes tipos de señuelos estos vamos a trabajarlos de 0 a 6 pies después están los gear baits estos tipos de señuelos son para imitar sardina también se trabajan en los poco profundo y tienden a suspenderse esto quiere decir que a la hora de venirnos trabajando damos pequeños jalones hacen movimientos erráticos y tienden a quedarse suspendidas y empezar a caer lentamente después vamos a pasar a las sardinas rallel traps red eyes coton cordel hay diferentes tipos de marcas y diferentes tipos de maneras de identificarlos pero todos tienden a ser planos sin paleta tienes dos tercias y tienen colores muy llamativos además que todos contienen diferentes tipos de sonajas ya sea de tuxteno de stainless steel y tienen diferentes tipos de sonidos estos señuelos se usan para llamar la atención de la lobina y hacer mucho ruido aparte que también tú lo vas a trabajar a la profundidad que tú quieras porque porque puedes dejarlos caer ellos van a caer o puedes tirarlos enredando con la vara arriba para mantenerlos a poca profundidad la vara abajo y recobro muy lento para que vengan un poco más profundo este tipo de señuelos nosotros vamos a tener la profundidad en la que vamos a trabajar dependiendo del carrete lo rápido que los recojamos y también en la manera en que está nuestra vara hacia arriba abajo después vamos a pasar a los paletones hay paletones un poco más cortos y otros con la paleta más largo esto que es lo que cambia normalmente lo que va a cambiar va a ser la profundidad y el nado que va a tener nuestro señuelo obviamente entre más corta sea la paleta menos se va a hundir y entre más larga sea la paleta más se va a hundir ahora cuando nuestra paleta es ancha el paletón tendrá a tener un lado más abierto más igual más movimiento en cambio cuando la paleta del señuelo es un poco más angosta el nado de nuestro señuelo va a ser un poco más apretado esto va a depender mucho de la temporada y de cómo la lobina quiera ver nuestro señuelo trabajar porque por decir en tiempo de calor buscan un movimiento más errático y en tiempo de frío buscan un movimiento más apretado a la hora de estar trabajando nuestro señuelo también van hay la gama de diferentes tipos de colores va a depender de nuestro embalse y del tipo de forraje o especies que habiten ahí que estén consumiendo las dovinas en esa temporada ahora también bien hay que ver de qué que de qué va a depender qué tipo de señuelo duro vamos a utilizar todas las variedades de paletas cuadradas sin paleta medianas largas qué es lo que vamos a buscar vamos a tratar de darles lo que están consumiendo en el embalse nuestras lovinas el tipo de forraje los colores por ejemplo tal vez sea temporada de que estén consumiendo cangrejo y les vamos a dar algo que parezca un cangrejo o tal vez estén consumiendo sardinas y vamos a darle algo que parezca una una sardina o tal vez están los alevines y vamos a darles por decir un baby bass que es lo que están consumiendo ahora tal vez la sardina esté muy pequeña y les vamos a dar un señuelo que sea muy pequeño o tal vez vamos a darles una sardina que sea más grande una presentación más grande también hay que ver una vez que identificamos qué es el tipo de forraje que están consumiendo cuál es el tamaño que más les gustan chico mediano grande el indicador nos los va a dar nuestras lovinas también dicho esto hay que identificar en la zona de profundidad que están si tú te das cuenta de que están más activas entre 0 a 6 pies pues a lo mejor va a ser más favorable usar un squarville o tal vez un yerbate que se suspenden entre esos pies ahora tú puedes decir no están un poco más profundas o están en la hierba lo dejo caer hasta la hierba y cuando llega a la hierba pum le doy un jalón puede que funcione este o tal vez tú digas no están entre 8 12 pies tal vez me sirva un paletón para cubrir ese tipo de profundidad o tal vez yo diga no sabes que están entre 25 y 30 pies voy a usar una paleta más larga para que mi señuelo llegue a la profundidad en donde la lobina está más activa entonces de qué va a depender el señuelo duro que voy a usar una de la profundidad y dos muy importante del forraje que estén consumiendo y el tamaño de forraje que estén consumiendo en ese momento entre más nos acerquemos a lo que ellas están buscando mayor porcentaje de éxito vamos a tener de captura ok ahora vamos a hablar un poco sobre señuelos suaves o plásticos primero que nada hay que tomar en cuenta que nosotros como pescadores debemos buscar activar los sentidos de la lobina debemos de abarcar vista gusto olfato su oído y más que nada buscar activar su agresividad cabe recalcar vamos hay que mencionar lo que hay una gran variedad de diferentes tipos de señuelos diferentes colores y una infinidad de arreglos en los que nosotros podríamos acomodar cada uno de nuestros diferentes señuelos pero vamos a mantener principios muy básicos para hacerlo más entendible y más digerible no hay manera de ir mal con un buen cangrejo y una buena sardina porque porque éstos van a ser dietas básicas de la lobina ya sea que con un swing bait que vienen siendo estos que parecen común son un pescadito con una palita ya sea que estemos imitando una sardina un charal una mojarra todo va a depender de lo que la lobina esté consumiendo el tamaño y el color pero siempre van a comer este tipo de señuelos porque porque es muy parecido a un pececito una mojarra una sardina un charal etcétera etcétera los colores va a depender de lo que estén comiendo en el forraje en ese tamaño en ese momento ahora otra fuente de nutrientes que también la lobina le encanta son los langostinos también hay una variación de tipos de colores de langostinos por ejemplo también están los rojos que el langostino en tiempo de frío tiende a ponerse a ponerse rojo y podríamos nuestro cangrejo y nuestro swing bait ponerlo en una infinidad de tipos de arreglos pero hay que mantenerlo básico y simple estos dos tipos de señuelos vamos a tratar de imitar lo que estén comiendo y en la profundidad que lo estén comiendo esa variación de profundidad va a depender del peso que nosotros tengamos en nuestro arreglo como por ejemplo un arreglo muy básico que yo les recomiendo para usar con todo este tipo de señuelos es el tejas que viene siendo un pluma de bala una suelo vamos a tirarlos en las partes como hierbas como troncos tal vez en una caída en la profundidad tal vez si estoy trabajando este tipo de señuelos son para nadarse específicamente por eso también los podemos poner de tráileres en este tipo de señuelos que viene siendo este un swimming jig que el nuestro el propio nombre lo dice swimming que significa nadarlo tipo de señuelos los vamos a nadar porque porque es un pececito ya sea nadando o a veces comiendo en el fondo y este tipo de señuelos normalmente los cangrejos vamos a ponerlos en fútbol jigs si los llegamos a poner porque este tipo de señuelos los trabajas en el fondo y por su forma de balón tiene movimientos erráticos en el fondo y el cangrejo siempre normalmente va a buscar cubrirse en las piedras en el fondo entonces vamos a mantenerlo muy básico tipos de señuelos sean como tipo pescados sardinas mojarras etc los vamos a nadar y los tipos de señuelos como cangrejos como lombrices como criaturas los vamos a utilizar para arrastrar o tal vez también para ponchar que significa ponchar penetrar los manchones de hierba que aparentemente están en la superficie yo tiro mi señuelo con un plomo pesado o mediano vamos a buscar que el peso sea el óptimo para poder tener penetración en la hierba y que de esta manera tengo una penetración porque las lovinas normalmente van a estar abajo de la hierba porque las hierba les da algo que se llama cobertura que es una parte donde ellas van a estar cazando o también la hierba les proporciona mucha oxigenación entonces lo que vamos a buscar con nuestros señuelos plásticos es ponerlos en donde estén las lovinas ya sea como hierbas ya sea como caídas ya sea como troncos y ponerles un trailer que sea muy parecido a lo que estén consumiendo en esa temporada